Bueno, estamos con Gabriel González, la figura, una de las figuras de la victoria de Barrilete. Bueno, Gabriel, jugaron un sábado y ganaron. Sí, raro, porque mayormente estamos jugando los domingos y ganando los domingos. Pero bueno, por suerte pudimos completar. Era un horario complicado, porque muchos de los chicos trabajan. Aparte con el calor que hacía era inhumano jugar. Pero bueno, se dio un lindo partido, trabado, y bueno, por suerte pudimos ganar. Me hablabas del calor que hacía hoy, sin embargo, bueno, jugaron, intentaron jugar bien y bueno, terminaron ganando. Sí, sí, por suerte los chicos que estaban arriba se han juntado un par de ocasiones y hicieron un golazo de tiro libre. Pero, como te digo, gracias a Dios pudimos estar completos hoy. Y bueno, el esfuerzo vale por todos los chicos, así que es un triunfo merecido. ¿Vos diste el pie a ese tiro libre? Ah, sí, en jugada ahí me queda para hacer un sombrero y me hacen una falta. Y bueno, después Facu, el crack, la clavo en el ángulo. Bueno, volvieron a ganar, supongo que más que conforme con la campaña. Sí, conforme. Ahora vamos a festejar en el tercer tiempo, como se debe. ¿Alguna dedicatoria? Sí, más que nada para el grupo, porque estamos unidos y bueno, gracias a todos ellos que estamos bien. Muchas gracias, China.